Hola pequeñines. Hoy aprenderemos figuras geométricas y colores. Tenemos un tablero con clavijas. Vamos a emparejar nuestras figuras con ellos. Empecemos con esta figura. Esta figura se llama cuadrado. Tiene cuatro lados. Uno, dos, tres y cuatro. También podemos ver que tiene agujeros. Tiene uno, dos, tres y cuatro. Cuatro agujeros. ¿Puedes decirme qué color es este? Muy bien. Es color amarillo. Ahora veamos nuestro tablero y busquemos donde hay cuatro clavijas juntas. ¿Lo puedes ubicar? Es este. Puedes ver que tiene uno, dos, tres y cuatro. Cuatro clavijas. Vamos a colocarlos ahí. Puedes ver que tenemos más y también son color amarillo. Muy bien. Continuemos con la siguiente figura geométrica. ¿Puedes decirme qué color es este? Excelente. Es color azul. Ahora observa la figura. ¿Puedes decirme cuántos lados tiene? Muy bien. Tiene tres lados. Uno, dos y tres. Una figura de tres lados se llama triángulo. Este triángulo es color azul. También tiene tres agujeros. Uno, dos y tres. Tres agujeros. Ahora veamos nuestro tablero y busquemos donde hay tres clavijas juntas. ¿Puedes encontrarlo? Es este. Tiene uno, dos y tres. Tres clavijas. Coloquemos nuestra figura de triángulo en ellas. Continuemos con nuestra siguiente figura. Esta figura redonda se llama círculo. ¿Puedes decirme qué color es? Excelente. Este círculo es color rojo. Aquí podemos ver que solo tiene un agujero en el centro. Veamos nuestro tablero. ¿Dónde hay solamente una clavija? Es esta de aquí. Solo tiene una clavija. Coloquemos nuestras figuras de círculo aquí. Ahí están. Tenemos uno, dos, tres y cuatro. Cuatro figuras de círculo color rojo. Continuemos con nuestra siguiente figura. Esta figura se llama rectángulo. Tiene dos pares de lados paralelos. También tiene cuatro lados. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro lados. ¿Puedes decirme qué color es este rectángulo? Muy bien. Es color verde. También tiene dos agujeros. Uno y dos. Dos agujeros. ¿Cuál sección de nuestro tablero tiene dos clavijas para colocar nuestro rectángulo? Es esta. Aquí hay dos clavijas. Una y dos. Coloquemos nuestras figuras de rectángulo en estas clavijas. Aquí tenemos una, dos, tres y cuatro. Cuatro figuras de rectángulo color verde. Aquí tenemos nuestra última figura geométrica. Esta es color naranja. ¿Puedes decirme cuántos lados tiene? Muy bien. Tiene cinco lados. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco lados. Esta figura geométrica de cinco lados se llama pentágono. ¿Cuántos agujeros tiene? Excelente. Tiene cinco agujeros. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco agujeros. En nuestro tablero solo tenemos una sección donde poner nuestra figura de pentágono. También tiene cinco clavijas. Coloquemoslas ahí. Y así terminamos. Hemos colocado todas nuestras cinco figuras geométricas en nuestro tablero. La primera figura se llama pentágono. Tiene cinco lados y cinco agujeros. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. La siguiente figura se llama cuadrado. Es color amarillo. Tiene cuatro lados y cuatro agujeros. Uno, dos, tres y cuatro. Esta figura se llama triángulo. Este es un triángulo azul y tiene tres lados. También tiene tres agujeros. Uno, dos y tres. Ahora tenemos esta figura que se llama rectángulo. Esta es color verde. Tiene dos agujeros. Uno y dos. Dos agujeros. Nuestra última figura se llama círculo. Esta es color rojo. Este círculo solo tiene un agujero en el centro. También podemos ver que tenemos la misma cantidad de figuras geométricas. Uno, dos, tres, cuatro. 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 Gracias por acompañarme en esta lección. No olvides suscribirte y ver nuestros videos educativos. Hasta la próxima.